¿Qué es la propuesta de valor? Aplicado esto a Google, recordad que era nuestra pregunta reto de esta semana, tendríamos que el recurso clave de Google es su plataforma de búsqueda, evidentemente, y las actividades clave, pues son varias, la creación y mantenimiento de esta infraestructura, la gestión de los servicios principales y la promoción de la plataforma a sus clientes. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Qué es la propuesta de valor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!